Welcome to the remix, D1, insuperable Let's go Lanzando arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no me canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no me canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tira, se perderá Tu duro, morena, conmigo te espera De lado a lado, de lado a lado De la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Y saco duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no me canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Que la verdad de compensación Que se olvide la freina, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tu crees? Bailemos con duro, al derecho al bebé Rápido, lento, suave, también duro Bailemos con duro, tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento, rápido, seguro Bailemos con duro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba Cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Danza con duro Insuperable, inigualable La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba Cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, nueve la cabeza Danza con duro Aionex No, todo, ¿estás listo? ¿Estás listo? Ya, listo Oye, oye, cariño Oye, cariño Oye, cariño Oye, cariño ¡Suscríbete! 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 mãe ay esa introduce pikachu icides ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!